bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante avanza en haití la llegada de la fuerza de seguridad mientras bandas entran en pánico antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el consejo presidencial de transición y la policía nacional de haití continúan con los preparativos para la llegada de la fuerza multinacional de seguridad a este país y liderada por kenia que de acuerdo al mandatario de esa nación william ruto se producirá en unas tres semanas el consejo se reunió con una delegación keniana para discutir la preparación y el despliegue de la misión multinacional de seguridad según anunció este sábado el órgano de dirección del país en su cuenta de facebook el consejo presidencial de transición también celebró ayer una segunda sesión de trabajo con diversas instituciones públicas entre ellas los ayuntamientos del departamento del oeste donde se encuentra puerto príncipe y el centro nacional de equipamiento bueno señores pero de este lado del país república dominicana ejército continúa intenso patrullaje en la frontera por elias piña el ejército de la república dominicana informó este lunes que continúa intensificando el patrullaje en la zona fronteriza delias piña desplegando un alto contingente militar con la intención de garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a los residentes en la franja limítrofe entre haití y la isla de santo domingo según el comandante del batallón en elias piña el coronel rodríguez gómez aracena quien prefirió no hablar en cámara esta vigilancia forma parte del patrullaje rutinario intruido por el comandante general del ejército el mayor general carlos antonio fernández onofre ante este despliegue los residentes en la frontera depositaron su confianza en las acciones de los militares y certificaron que todo está tranquilo asegurando además que el comercio fluye con normalidad bueno señores y en otras noticias hombre hiere al abogado de estado domingo antonio cabrera en villa los almacigos supuestamente bajo los efectos de drogas hirió con arma blanca al abogado del estado de la jurisdicción inmobiliaria de la región norte domingo antonio cabrera durante un hecho registrado en el municipio villa los almacigos de la provincia santiago rodríguez la fiscalía del distrito judicial de la provincia santiago rodríguez denny guzmán informó que por el hecho fue detenido carlos manuel popa según detalló guzmán cabrera estaba en la casa de su suegra cuando escuchó unos estruendos en su vehículo al salir a investigar esta persona sin mediar palabras le infringió golpes y heridas con un arma blanca actualmente cabrera se encuentra en la sala de cirugía del centro médico gran poder de dios mientras que su verdugo fue detenido y trasladado al hospital general santiago rodríguez para una evaluación médica guzmán indicó que aunque el individuo se encontraba en un estado incontrolable no se ha confirmado bajo qué efecto estaba ya que hasta el momento no se le han realizado los exámenes pertinentes las autoridades se mantienen investigando las circunstancias del hecho para esclarecer los motivos detrás del ataque buenas noches césar estamos acabando de arrestar a una persona que hirió al procurador junto el magistrado domingo cabrera en la ciudad de villa los almacios cuando éste se encontraba compartiendo con sus familiares bueno las informaciones preliminares que tenemos es que él se encontraba en la casa de su suegra y escuchó como un estruendo de su vehículo y cuando salió a investigar que había ocurrido esta persona sin mediar palabras le infirió golpes o heridas con un arma blanca es una persona que le dicen el tabaquito carlos manuel popa bueno no podemos hablar cuáles serían los efectos ya que no se lea bueno señores y en otras noticias decomisan cerca de 100 matas de marihuana en vivienda de pedernales miembros de la dirección nacional de investigación criminales de la policía nacional de crimen junto a representantes del ministerio público allanaron la mañana de este sábado una vivienda en la cual encontraron cerca de 100 matas de marihuana en un hecho registrado en el sector guayacanes de pedrenales dicho allanamiento se llevó a cabo en un operativo realizado por las autoridades en la referida provincia de igual manera fueron sacadas de las viviendas una serie de equipos que eran utilizados para el cultivo de las plantas según ha trascendido la vivienda es propiedad de un pastor pero estaba alquilada a un ciudadano español que fue arrestado hace varios días cuando se desplazaba por el 15 de asua yo le encontré una plantación de marihuana que la policía nacional conjunto con la dnsd en una vivienda el video anterior lo vamos a publicar porque no quieren que yo grabe esto es para el nuevo diario señores vamos a transmitir en vivo una plantación de marihuana en una vivienda en pedernales ahí vemos el público la policía nacional esto es para el nuevo diario señores para el nuevo diario plantación de marihuana en una vivienda en pedernales una plantación de marihuana atención nuevo diario dentro de una vivienda señores más de 50 matas de marihuana dentro de una vivienda en pedernales esto es para el nuevo diario reportando rafael belterés más de 50 matas más de 50 matas aquí señores dentro de una vivienda para el nuevo diario en vivo rafael belterés transmitiendo para ustedes transmitiendo para el nuevo diario y para el mundo más de 50 matas más de 50 matas de marihuana dentro de una vivienda en el barrio de los guayacanes esto es en el sector miramar los guayacanes los guayacanes, sector los guayacanes señores sector los guayacanes plantaciones de marihuana dentro de una vivienda en el barrio de los guayacanes esto es en vivo para el nuevo diario, miren, miren señor, miren barrio quality envolter частas acción barrio rafael áfico o Gracias por ver el video.